Muy buenas a todos, yo soy Angel Rebex y en esta ocasión les traigo una nueva video reacción del E3 Así que comenzamos en 3, 2, 1 Ah que wey, creo que ni siquiera dije el nombre del juego Bueno, ahí lo ven en el título Si ven que volteó mucho la cámara es que luego se detiene Y estoy viendo si está grabando o no La típica premisa, ok Como diría Shrek, se ve muy bonito Ahora es el momento Ahora es el momento Está muy bonito ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Música Música